A todos los medios de comunicación que nos acompañan, Ciudadanía en general, es sumamente oportuno para el Ministerio de Educación poder dirigirnos a ustedes y darles un recuento de lo que ha transcurrido en estos días de paro docente, las acciones realizadas por el Ministerio de Educación y la ruta a seguir. Luego de 17 días hábiles de paro docente, el Ministerio de Educación ha realizado 11 comunicados y girado los últimos dos memos circulares. Estos con señalamientos muy puntuales y enfatizando la solicitud y el retorno a clase para todos los estudiantes del país y sobre todo para todos los docentes panameños a nivel nacional. Obviamente con el fin muy claro de culminar el periodo lectivo del año 2023. Estas últimas dos circulares, además de hacer el énfasis en el retorno a clase para el personal docente, directivo, supervisión y administrativo, hace el llamado a ese retorno presencial y en aquellos lugares donde por situaciones diversas no pueda darse presencial, se ha dado la opción de generar estrategias, modalidades alternas y flexibles para culminar con los contenidos correspondientes al tercer trimestre, cuyo avance del 50% se vio interrumpido a partir del 23 de octubre. Sí es importante también hablar de la cantidad de estudiantes que ya han podido iniciar esa vinculación, ese retorno y esa participación desde sus diferentes contextos educativos y nos referimos a que en este momento el 25% de la población estudiantil está asistiendo presencial y con otras modalidades no presenciales, obviamente experiencia ganada desde la pandemia a través de diferentes plataformas y diferentes estrategias de atención no presencial o semipresencial. También es importante resaltar que el 27% de los docentes a nivel nacional del primer y segundo nivel han retornado y han iniciado los procesos de nivelación y recuperación, sobre todo en este último trimestre lectivo. En cuanto a los estudiantes graduando, por lo que esto implica la incertidumbre, la duda, la parte socioemocional, nosotros tenemos información hoy a través de nuestros directores regionales que 110 centros educativos de nivel medio, o sea, escuelas secundarias con estudiantes de dodecimo grado podrán culminar el año lectivo en su calendario regular o en su calendario diferenciado para las regiones de difícil acceso. Es decir, estamos hablando que más del 48% de los centros educativos del nivel medio. Obviamente, esto es sumamente importante que se aplica también a aquellos centros educativos que ya el viernes pasado pudieron culminar con su etapa de calendario diferenciado y en esta semana están ya realizando sus exámenes finales correspondientes al tercer trimestre. Igualmente, la continuidad que se da de los diferentes programas de jóvenes y adultos a nivel nacional, incluyendo los centros penitenciarios, con alrededor de 48 mil estudiantes que culminarán en el mes de diciembre. Obviamente, nosotros preocupados y conscientes de que esta interrupción también se ha afectado por temas de seguridad, por temas de desplazamiento, por los cierres que se han encontrado a nivel nacional y esa imposibilidad de hay que desplazarse hacia regiones educativas, hacia asientos educativos, por los cuales nosotros hemos sido muy flexibles en otras modalidades que se puedan impartir, especialmente en cabeceras de provincia y en las comarcas. Yo creo que es sumamente importante también resaltar esa comunicación que mantenemos permanente con la comunidad educativa, sobre todo que hemos mantenido con padres de familia, con los propios estudiantes, en este caso estudiantes graduandos de dodecimo grado, con docentes también, con directores, supervisores, con nuestros directores regionales y nacionales y sobre todo ese acompañamiento que hemos tenido permanente del señor presidente de la República como equipo de trabajo y con esa necesidad de atender, escuchar y poder dar respuesta a las situaciones para dar la continuidad del año lectivo. Por último, yo sí quiero señalar, obviamente con los llamados que hemos reiterado y las solicitudes al retorno, especialmente estos últimos dos días, que para aquellos que no han cumplido con ese llamado se tomarán las acciones administrativas correspondientes y proceder a suspender y a retener el pago de la segunda quincena de noviembre. Nosotros apelamos a ese llamado, apelamos a ese retorno, apelamos a esa posibilidad de entendernos, de poder tener un diálogo pacífico y poder culminar el año lectivo. Muchísimas gracias de mi parte. Muchas gracias, señora ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos. A continuación, cedemos la palabra al señor ministro de Gobierno, Roger Tejada. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados y apreciados periodistas a todo el país. Muchas gracias, señora ministra de Educación, por ese importante avance que ha hablado a usted y a la comunidad. El día de hoy, debo informar en nombre del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y en mi calidad de ministro de Gobierno, que luego de haber recibido en el Palacio Presidencial, Palacio del Pueblo Panameño, el pasado 9 de noviembre, por parte de grupos organizados y de grupos de docentes, una misiva con una solicitud y una propuesta de derogar, mediante una ley de la República, el contrato ley 406. Frente a esa solicitud recibida por el señor presidente de la República y en compañía de varios ministros y viceministros de Estado, el señor presidente de la República gira instrucciones de enviar una misiva con una solicitud dirigida al señor procurador de la Administración, Rigoberto González. En ese sentido, el día de ayer, o con fecha del día de ayer, hemos recibido hoy al Ministerio de la Presidencia a manos del Presidente de la República la respuesta a dicha misiva. Esta respuesta señala y establece lo siguiente. de las consideraciones estudiadas por esta Procuraduría de la Administración, señalando así, nosotros citando al señor procurador, quien firma la respectiva nota, concluye que no es jurídicamente viable derogar la ley 406 del 20 de octubre del 2023. Toda vez que ello excedería los límites de la función legislativa atribuida a la Asamblea Nacional de Diputados por el numeral 15, artículo 159 de la Carta Magna de la República de Panamá, por lo cual se incuscribe exclusivamente al control político previo de las atenciones de la Administración Pública, en esta materia de la aprobación o la improbación, en este caso, de un contrato previamente negociado y acordado por el órgano ejecutivo, en ejercicio estas de sus funciones administrativas y concesionando, de igual manera, tal como lo establece y lo reconoce la Constitución de la República de Panamá. Pero al cumplimiento de los mecanismos de control social y fiscal que contempla el ordenamiento jurídico. Y concluye reiterando el señor procurador de la Administración que esperamos, obviamente, que esta respuesta satisfaza a la población en general y dando respuesta a la misiva que ha enviado el órgano ejecutivo por instrucciones del presidente Cortizo. En base a esta instrucción, a esta consideración, en base y enmarcada a la propia Constitución de la República, señala el procurador que no sería viable derogar mediante una ley de la República el contrato ley 406 por lo que corresponde esperar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá. Sí, muchas gracias, señor ministro. A continuación, el periodo de preguntas y respuestas. Iniciamos con la colega Milagros Córdoba. Gracias.